Wow, un cambio drástico de que ya estoy todo mamado, todo con mis músculos, pero la verdad mis brazos si los veo un poco más definidos, el hombro también, la parte del pecho también la noto un poco más definida, mi abdomen no tengo los cuadritos aún, pero si los tengo un poco más planos, estos gorditos todavía siguen existiendo aquí, que vamos a desaparecer absolutamente todo esto y la verdad que me siento muy bien, me gusta como se ve mi cuerpo no se alcanzan a ver mis glúteos, pero la verdad que mis glúteos también están un poco más firmes, más duros, pues siento que vamos bien, no sé, como lo vean ustedes no sé si estoy llenando más duro hoy, ok, pero está haciendo más calor, pero mi camisa está empapada, mi cuerpo está empapado, ya estoy cansado, hoy me tocó pierna, a darte. Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en la próxima. nos vemos en la próxima. en la próxima. en la próxima.